Novena en honor a San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de la familia. Octavo día, protector. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos estos momentos de oración encomendándonos a la amorosa custodia de San José y a nuestra tiernísima Madre la Virgen María, para que estos días de camino de oración y contemplación junto a San José sean de provecho y gracia para nuestras vidas. Oración inicial. Amadísimo San José, te pido que en estos días en los que caminaré bajo tu mirada, contemplando día a día tus virtudes, pueda descubrir en lo más profundo de mi vida aquellas actitudes, palabras y pensamientos que no corresponden a mi condición de criatura amada de Dios. Intercede ante Jesús para que su gracia envuelva mi corazón en estos días y por el amor que le tengo alcance las gracias que día a día pediré en este camino. Reflexión. A San José se le concedió el honor de ser custodio y protector de la Sagrada Familia y por lo mismo su corazón estaba lleno del gozo de la gracia divina que le asistía para ser frente a tan digna misión. Reflexionemos. ¿Como custodio en mi corazón la vida de la gracia? ¿Custodio en mí la pureza, las virtudes y trato con firmeza de parecerme cada día más a Cristo? ¿O vivo con ligereza mi vida espiritual descuidando la pureza y castidad tanto física como espiritualmente? No olvidemos que somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos custodiar en nosotros la belleza de su presencia. San José fue custodio divino de Jesús y María Santísima. ¿Cómo puedo en este tiempo de novena custodiar su presencia en mi vida? Propósito. En el silencio de la oración me tomaré unos minutos para ofrecer en este día un gesto, palabra a un hermano o miembro de mi familia o comunidad de caridad donde reconozca la presencia amorosa de Dios en la vida de ese hermano. Custodiaré con un gesto de amor la presencia de Dios en esa vida. San José, custodio de la Sagrada Familia, intercede por nosotros. Oración final. Abandonarme a ti. Quiero ser libre, pues me pesa mi humanidad. Subir montañas y ver todo a lo lejos, cruzar los campos con prisa, caminar sobre las aguas, fijo sentí los ojos, soltar amarras y cadenas, todo lo que me limita y me daña, surcar mares vestida con el tiempo, ver atardeceres en silencio asombroso, todo novedad y todo seguridad. Abandonada en tu fuerte corazón, sin un plan ni un deseo, solo estar. Porque estando, se es más tuyo. Y estando junto a ti, ¿qué más puedo pedir? He dejado todo ya. ¿Qué más puedo ganar? Si tú estás conmigo, nada me puede inquietar. Apóstoles de su amor.